¿Cómo está eso de las tiendas de marihuana de Vicente Fox? Bueno, no son completamente suyas ni venden marihuana, pero el señor tal vez sí le prende las patas al diablo. Fox es socio de Paradise Shop, una empresa regia que se dedica a vender, entre otras cosas, productos con CBD como cremas, aceites y bebidas. El CBD es esta sustancia que se encuentra en la marihuana y que tiene muchas propiedades. También producen pipas, bongs y sábanas para darse un toque, pero no venden mota porque eso todavía no es legal en México. Paradise Shop ha tenido broncas con la Cofepris porque la seguridad, calidad y el origen de sus productos ha sido puesto en duda. También son socios de esta empresa el actor Roberto Palazuelos y el empresario tiburón Marcus Dantus. Vicente Fox además es miembro de la mesa directiva de Kiron Life, una empresa canadiense que entre otras cosas hace productos médicos de derivados del cannabis. Kiron Life tiene una filial en México que se llama Cuida Life. Esa filial también ha tenido broncas con la Cofepris y parece que en el último mes del gobierno de Peña Nieto recibieron de forma express permisos que normalmente tarda mucho tramitar. Fox se ha pronunciado a favor de la legalización de la verde. Y sí, sé que en los últimos años Vicente Fox ha tenido muchos momentos erráticos, imprudentes y ridículos. Pero eso no tiene nada que ver con la hierba, la mota no te hace eso. Eso es otra cosa. ¿Qué es lo que se llama Vicente Fox? ¿Qué es lo que se llama Vicente Fox? El video de Pan Animation